hola amigas y amigos como cada lunes vamos con la sección la aplicación de la semana y en esta ocasión voy a hacer también de vez en cuando alguna aplicación chorra o que veo que sea de un uso dudoso o tonto en este caso vamos a google wrap que es esta aplicación y aquí tenemos las típicas un típico papel de burbuja donde podemos envolver cosas y vamos pulsando burbujitas y aquí arriba pues podemos quitarle el sonido ponemos a hacer que vibre mientras explotan las burbujas o no activamos desde aquí en pantallas de alta resolución lo que pasa que estos estos botoncitos son muy pequeños hay que saber pulsar en ellos aquí tenemos la opción de ponerla también en horizontal si queremos y tenemos diferentes colores vamos a ver vamos a cambiar ahora por ejemplo este más verdoso podemos cambiar también a este azul y el plástico el más clásico que es el color blanco y aquí tenemos la opción también creo que es para ponértelo y se le damos a aplicar de fondo de pantalla aquí veis y mientras va pasando vais oyendo que vais explotando las burbujas también existe existe una opción para no sé por qué está para que es si esta es para publicidad vamos me da un error bueno pues aquí podéis en facebook compartir con vuestros amigos la aplicación aquí en el botón de facebook etcétera bueno no tiene mucho más la verdad aquí podemos también pues calificarla y no tiene mucho más de sí esta aplicación es una aplicación un poco tonta entretenida para pasar el rato y tenemos también un color rosa bueno si os ha gustado no olvidéis darle un me gusta y suscribiros a mi canal suscribiros a mi canal es muy fácil tan fácil como pulsar en la parte de arriba en el botón derecho que sale en la pantalla donde pone suscribirse y así os podréis suscribir tampoco olvidéis de compartir el vídeo en vuestras redes sociales y con vuestros amigos y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo vídeo un saludo